hola mi gente linda hoy vamos a elaborar un gel fijador para el cabello totalmente casero los invito a que me acompañen a ver el vídeo vamos para nuestro gel vamos a necesitar linaza pero media cucharadita nomas, agua, una cucharada de azúcar, 6 cucharadas de aloe vera y media cucharada de las pequeñas de goma xantana vamos a necesitar vitamina e aceite esencial de pino lo primero que vamos a iniciar es colocar un poquito de agua para hacer un musílago de linaza vamos a colocar un poco de agua acá y con un poquitico nomas de linaza esto es más o menos media cucharada de las pequeñas vamos a poner a hervir un poquito para que hierva que más o menos quede un poco nomas de espeso pero que si hay un poco y un poco nomas que espeso y déjalo el riso Enseguida nos vamos a bajar, cuando ya lo veamos que está despierto un poco, así, ya está, le falta un poquito, pero cuando ya esté un solo poco, no más espeso, lo vamos a hacer mismo, como ya está abrida el agua con la linaza que pusimos ahora a calentar, la vamos a colar, de esta agua vamos a necesitar solamente dos cucharadas, enseguida le vamos a colocar el aloe vera, vamos a ir mezclando muy bien, le vamos a colocar azúcar, mezclamos, hay que mezclar muy bien, le vamos a colocar vitamina E que nos va a ayudar a conservar el creado, unas tres gotas, le vamos a colocar aroma de pino, cinco gotas, enseguida le vamos a colocar goma xantana, esto es para que nos quede un poco más gel, si lo quieres dejar así, pues lo puedes utilizar, pero también lo pueden espesar más con una pizca de goma xantana, le vamos a colocar un poquito nomás, el grado de espesor que ustedes quieran, yo le voy a colocar este poquito, y a mezclar muy bien. este si hay que batirlo bien hasta que ya bien, hago más gel, y a mezclar muy bien, y a la pizca de goma xantana, si es necesario que nos quede de pronto partículas de la goma, le podemos servir de nuevo, a ver, coloquemosle otro poquito de goma xantana, esto es de acuerdo a mil grado de espeso que ustedes quieran, si no que no le van a colocar mucho, porque ya les queda muy espeso, es mejor ir colocando poco a poco, yo aquí tenía media cucharada de las pequeñas, que fue todas, y seguida vamos a terminar de nuevo, vamos a colocar en este recipiente, ahí como ven ya está bien espeso, si lo quieren más espeso, más goma xantana, este fijador antes les va a cortarle el cabello con los ingredientes, como son el mucílago, que es para la caída del cabello, el mucílago de miraza, y el aloe vera, que son dos ingredientes muy buenos para el cabello, lo van a hidratar y le van a suavejar también, aquí ya estuvo bien cernido el gel, lo pueden ustedes también hacerlo con la batidora manual, pero pues como es tan poco, no era muy necesario, ahora lo vamos a colocar en el espeso, para utilizarlo simplemente lo van a hacer conforme hacen con el otro gel comercial, colocando un poco en las manos, y se van acomodando su cabello, como ustedes quieren, que les quede, espero que les haya gustado mi proyecto, que me le den manito arriba, y hasta pronto, bye bye, chao chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!